Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez del pez disco nombre común, pez disco, pez disco de Egel o pez Egel, tamaño del acuario, 200 litros, temperamento, tranquilo, temperatura, entre 25º C y 30º C, pH, de 5, 5 a 6, 5, dieta, omnívoros, longitud, 15 a 30 centímetros, descripción, el pez disco, simisodondiscus, es un cíclido originario de la selva amazónica, lleva con nosotros desde 1993, cuando los primeros ejemplares fueron importados a Europa, aunque el estudio de sus costumbres reproductoras en acuario, data desde 1956, fecha a partir de la que se reproducen en cautividad, en acuarios específicos. En la clasificación de esta especie hay cierta controversia, aunque se admite en términos habituales dos tipos de peces disco, el simisodona equifasciatus a equifasciatus o pez disco verde, y el simisodona equifasciatus axelrodi o pez disco marrón. Para el acuario y también con el ánimo de simplificar las cosas, vamos a tratar al pez disco como si fuera una sola especie, simisodondiscus, aunque se pueda dividir en dos o más, como veremos a lo largo del artículo. Morfología. Su tamaño es variable y según algunas fuentes consultadas, no sobrepasa los 15 centímetros en acuario, mientras que es posible encontrar ejemplares en libertad de 20 o 30 centímetros. La morfología de este pez es muy singular y su nombre lo indica, pez disco, son redondeados y aplanados por sus laterales. Sus aletas dorsal y anal, comienzan casi en la cabeza, para recorrer todo el cuerpo y llegar a la cola, que posee una forma triangular, que le permite realizar desplazamientos con gran rapidez. No existe un dimorfismo. Si deseas una nueva ficha técnica o tienes alguna duda a favor de ponerla en los comentarios se despide.